Justo en el momento que se graba este capítulo de Impolíticamente Correcto, se está conociendo la medida de corrección de los imputados de la operación Coral 5G. Y hay varias cosas que, entre análisis y datos que están visibles ante todos nosotros, podemos inferir al vuelo. Número uno, el hecho de que el nombre de Danilo Medina figure de manera explícita en ese expediente, haciendo alusión al hecho de que contaban los imputados con la aprobación y con el aval del presidente del momento, que era Danilo Medina, para sus fechorías. Ya eso es, señores, una implicación directa en cuanto a Danilo Medina y también revela la intención de Jenny Berenice, Wilson Camacho e incluso Miriam Germán de introducir en todo esto a el expresidente Medina. Y es muy importante que nosotros tengamos esto bien claro, porque si existe la intención de parte de ellos tres de involucrar ya finalmente a Danilo Medina, y esto al final del día no termina ocurriendo, es porque una razón de fuerza mayor se lo impide. Y esa razón de fuerza mayor no puede ser otra más que el presidente Luis Abinader. Y digo esto claro, preciso y de manera contundente, porque en este país, y esto es muy bueno que ustedes lo tengan claro. En este país, ahora mismo, después de Luis Abinader, las personas que tienen más poder en sus manos son Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y si ya ellos tres tienen la autodeterminación de que Danilo Medina esté ahí, y eso lo refleja la inclusión de su nombre explícito, pero aún así usted ve que Danilo Medina no va o no no se reúne, qué sé yo, a tomarse un café con los gemelos fantásticos, es porque el presidente Luis Abinader, que es la única persona que está ahora mismo por encima de ellos. Yo quiero que ustedes sepan que a Miriam Germán y a los gemelos fantásticos ahora mismo le tienen miedo los empresarios, que es mucho decir, y también le tienen miedo los militares. Yo no recuerdo un proceso histórico republicano en el cual empresarios y militares le tengan miedo a un mismo elemento en común. Y eso han logrado justo ahora Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán. El punto número dos es una información que está en el mismo expediente, una acusación que se le hace a de los Santos Viola, que fue el general que se quedó a cargo de la seguridad de Danilo, inmediatamente mandaron a prisión a Adán Cáceres. Y oigan esto, oigan cuál es la acusación. Este señor supuestamente, según dice el Ministerio Público, este señor llegó a declarar en su proceso de declaración de bienes, bienes incautados, y disculpen la cacofonía. Estamos hablando de bienes que eran expropiados a personas involucradas en procesos presumiblemente ilícitos, que pasaban no sé cómo a mano de él, y ya una vez en su poder, éste los declaraba en ese proceso que le toca hacer a todo funcionario de declaración de bienes. Ustedes están escuchando, en caso de que esto sea cierto, porque tenemos que preservar la presunción de inocencia, pero si esto se llega a comprobar en un tribunal, estamos hablando de un caso de no sólo abuso de poder, sino también de una desintegración total de la ética en el ejercicio del Estado. Porque, irónicamente, esta persona, junto con Adán Cáceres, le servía al elemento que tenía que ser a su vez el ejemplo a seguir. Oigan bien, cuando en un gobierno se sabe que un presidente anda en X o Y, eso irremediablemente se convierte en la norma de su tren de gobierno. Si un presidente anda de bragueta floja, olvídese que su staff de gobierno terminará convirtiéndose en una gran cabaña del 12 San Isidro. Y yo dije en una ocasión que en los pasados ocho años de Danilo Medina, una de las prácticas no dichas fue precisamente esa. Y esto queda como chisme. Pero yo digo que no. Porque el gran problema es que esto terminó afectando el ejercicio del poder porque muchas personas conectadas sentimental o emocionalmente en su rol de segunda base terminaron mandando en ministerios y direcciones generales. Pero ese no es el tema. El tema es que supuestamente, según dice el Ministerio Público de los Santos Viola, llegó a declarar como suyos bienes que pertenecían a procesos de expropiación a personas acusadas de actos ilícitos. Lo tercero es algo que ha estado todo este tiempo frente a nuestras narices y para mí solo puede tener una explicación. ¿Cómo es que Adán Cáceres, de los Santos Viola y quién más, Alexis Medina, todos tienen el mismo equipo de abogados? Algo que nos parece mucha coincidencia, solo que en verdad coincidencia no es. Eso es algo teledirigido. Y yo puedo inferir que como todo el mundo en este país sabe que se le está haciendo un cerco a Danilo Medina, el principal interesado en saber todo lo que pueden decir, todas las negociaciones que quizás se puedan hacer, es Danilo Medina. Porque quien más riesgo corre es precisamente el expresidente. Y que tengamos al mismo grupo de abogados, digamos que llevando los casos de su hermano y de sus generales, entre otros funcionarios, para mí, mi apreciación es que esto solo obedece a que Danilo Medina así lo dispuso para garantizarse que estos imputados no tengan ningún tipo de acuerdo con Jenny Berenice y Wilson Camacho a sus espaldas. De manera que estos abogados que se repiten de imputado en imputado, a men de defender los derechos de estos, están tratando de garantizar a Danilo Medina que esta gente no hable, como en efecto no ha ocurrido. Nosotros dijimos aquí categóricamente, Alexis Medina no ha hablado. Oigan, Alexis no ha hablado. ¿Quién más no ha hablado? Adán Cáceres no ha hablado. Jan Alain no sé. De él no puedo decir si o si no. Pero oigan, lo repito. Alexis Medina y Adán Cáceres, y quizás tampoco lo haga el general Viola. Y ya para culminar este análisis, Danilo Medina parece ser que está muy bien informado en torno a todos estos procesos. Porque esa declaración que él hizo recientemente, cuando dijo de manera frontal que a él no lo van a avergonzar, tiene que ver en forma directa con este expediente de la operación 5G y el hecho de que su nombre esté de manera explícita escrito ahí. Porque recordemos que en el documento anterior solamente decía la frase, con conocimiento del jefe de estado. Oigan esto, con conocimiento del jefe de estado. Pero no mencionaban a Danilo Medina. En esta ocasión sí lo mencionaron. Danilo, usted puede especular entre comillas, de seguro que tenía ese expediente. Y cuando vio su nombre y presuponiendo él por dónde iba la cosa, eso lo motiva a decir, a mí no me van a avergonzar. Esa declaración de Danilo no fue fortuita. Tiene conocimiento el expresidente de por dónde sigue todo este proceso y por eso él sale a la calle con ese casete. Ser Solar es tu solución definitiva para olvidarte de tener que pagar grandes montos al mes en la factura eléctrica. Llama ahora mismo o entra a sersolar.com para que te empapes, te informes de cómo con una sola inversión puedes liberarte de eso durante toda la vida. Sácale provecho al sol más allá de un desestresante día soleado en la playa. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Al momento de viajar fuera dentro del país o si te vas a perder en un hotel un fin de semana para desestresarte, hazlo a través de ViajaTools. Seguridad garantizada en la transacción de pago y también con un 10% de descuento si vas referido por impolíticamente correcto. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Dije en un capítulo anterior que Jenny Berenice y Wilson Camacho querían su ministerio público. El dato o el hecho es que ahí está Rosalba Ramos que es una persona que la puso el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Pero a eso tenemos que sumarle que a ella no se le puede quitar así por así. Hay que conocer algún proceso reprochable en grado sumo que justifique su destitución y eso se está haciendo a través del inspector del ministerio público que es el señor Juan Medina al cual ella recusó. Lo acusó de que éste le estaba hostigando. Una especie como de hostigamiento laboral. Es una forma, una estrategia, una táctica de Rosalba para quitarse de encima el ojo o la lupa de Juan Medina a quien le toca auditar, digamos, velar porque todos los procesos del ministerio público pues se lleven por la rayita. Esa es su función. Pero yo dije esto es un juego político. Esto no se trata de ética o moral. No se trata del bueno o el malo. Y ya, en consecuencia de que es un juego de poder, el mismo Juan Medina, que usted pudiera ver como una persona correcta, ha sido también blanco de ataques. Y otras personas le están sacando cosas. Hechas o no, yo no sé. Pero es bueno traer todo esto a la mesa para que usted entienda qué tan vital e importante es en el juego de poder este tema del ministerio público. A Rosalba Ramos haya hecho o no haya hecho. Los gemelos fantásticos le pusieron el agua a hervir. Además de que tengo entendido, tengo entendido, y esto pudiera ser una primicia que Jenny Berenice quiere ver en ese cargo a una amiga de ella que está en Santiago. La quiere traer de allá para acá y colocarla como, claro, ya no nombra directamente, pero sí puede con el poder que tiene hacer que eso sea posible. Pero antes de, adivinen qué, tienen que salir de Rosalba Ramos, que puede ser lo que se dice, pero también puede que no, no me queda claro. Lo que sí tengo claro es que hay un juego de poder en la justicia dominicana que para mí es preocupante porque se parece mucho a esos quítame esto aquí para poner esto yo, que son típicos en la política dominicana. Y si eso es así, que honestamente en mi fuera interno, yo creo que es así. Estamos siendo testigos todos de la politización al más alto nivel del sistema judicial de República Dominicana. Aunque eso no comenzó con Jenny Berenice y Bolson Camacho. Eso no comenzó con Miren Germán. Hay que decir en verdad que ese tipo de prácticas comenzó en este país con Leonel Fernández. Danilo Madina la copió y ahora todo parece indicar que Jenny Berenice y Bolson Camacho no han podido evitar sucumbir al poder que tienen en sus manos para manejarse en esos mismos términos. Claro, claro, yo a ellos los entiendo porque Rosalba Ramos no hay forma humana en la cual ellos puedan confiar en un elemento que responde a Jan Alain más allá de los intereses en términos humanos. Hay una conexión de amistad muy potable entre Rosalba y Jan Alain y ella le responde a él. Y es de ingenuos pensar que estando ella ahí, el proceso contra el ex procurador se iba a llevar de una manera, digamos, sin, digamos, una manera prístina. Pero también tenemos que decir que es evidente que Jenny Berenice y Bolson Camacho le tenían la suya guardada al ex procurador. Aquí, y esto no es algo que podamos negar, aquí no hay solo elementos objetivos. Aquí también hay elementos humanos y políticos que hacen que este proceso de cara a Jan Alain, de cara a Rosalba Ramos y también de cara a la misma Jenny y Wilson no sea un proceso objetivo. Porque también me queda claro que si dejaban a Rosalba ahí, ella iba a buscar la forma de, digamos, de malograr ese proceso contra el ex procurador. Así que al final del día, me parece que todos tenían una piedra que tirar. Rosalba, Jenny, Wilson e incluso, más bien, e incluso, no sé si hasta la misma Doña Miriam, la indomable. No se sorprenda, porque así es el juego de poder en República Dominicana. Ni buenos ni malos, todos jugando en función de lo que les conviene.